Desde el día de hoy, que me da mucho gusto y recibo con los brazos abiertos en representación de todos los de Morena, de toda la gente de Morena, de Andrés Manuel, de Isla Agua, de Manuel Vuelta, dirigente de esta tarde Morena, me da mucho gusto darle la bienvenida a todos y cada uno de los ciudadanos que hoy se suban a este proyecto alternativo de Nación. Le damos la bienvenida a todos los líderes, a todos los representantes y delegados y gente que está trabajando con nosotros y que se ha sumado desde la semana pasada a este proyecto de Morena. Le doy muy en especial la bienvenida a nuestro compañero Esteban Argoides Caníles, para que pido un aplauso. Lo decía hace unos momentos en la media, que por la congruencia, por la honestidad, nos sentimos orgullosos de que esteban parte de Morena. Esteban, yo creo que pudo haber tenido ofertas, pero sin embargo, ofertas de nuestro partido, porque tener el liderazgo de toda esta gente y la evasión representa un liderazgo importante y puede representar la diferencia entre ganar o perder una elección. Estoy segura que pensamos en ofrecerle muchos beneficios para él, sin embargo, él, para tomar una decisión, hizo un consenso con todos ustedes. ¿Verdad? Decidió irse por el lado de la honestidad. Decidió irse por el lado de la congruencia. Decidió sumarse a un proyecto en el que siempre hemos participado y en el que hemos sido compañeros de Liza durante mucho tiempo. ¿Verdad? Con todos ustedes habíamos participado en el PRD, pero desde que se junta y desde que hace alianzas con la mafia del poder y se junta con el PAN para apoyar a una sola familia que quiere gobernar la cruz y que en este momento tiene todo el poder y todo el dinero, ¿verdad? El PRD dejó de ser el partido que apoyaba las causas justas y se convirtió solamente en un plascarón en el que nada más gustaba su diligencia ya, porque la gente que es quien arma y quien es quien hace grande una organización ya no está en el PRD. Ahora todos nosotros somos Morena. A todos les damos la bienvenida en este movimiento de la regeneración nacional. Muchas gracias por apoyarnos porque con ustedes tenemos asegurado el triunfo este 5 de junio. Quiero decirles a todos ellos que la mayoría del pueblo somos Morena y el pueblo gobierna y nosotros queremos, nosotros podemos hacer el gran cambio de la vida. Este 5 de junio los invito a todos ustedes que no se queden en casa, que vayan a votar, para que vayan temprano y inviten al vecino, al hermano, al familiar, al esposo, a la esposa, a toda la gente que conozca de todas las problemas que acaben temprano, para que no nos hagan trama como siempre lo hacen. Este 5 de junio podemos hacer una gran diferencia entre años.